Quiero compartir mi silla contigo Quiero ver salir el sol y despedirlo Quiero caminar y correr a tu ladito Quiero buscar y encontrarme a solas contigo Quiero dormir y soñar caricias contigo Quiero reír y llorar con tus ojitos Quiero compartir mis secretos y mis suspiros Quiero aprender a entender al mundo contigo Pero hay una cosa que te debo decir No es nada fácil estar tan lejos de ti Porque me haces enloquecer Tú me enchinas la piel Cada parte de tus seres Alimento a mi bien Vuelvo a respirar Y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas Busco irme en tus ojos y en tus sentidos Busco derramar mi querer por tus oídos Busco rendir mi ser y volar contigo Quiero compartir toda mi vida contigo Pero hay una cosa que te debo decir No es nada fácil estar tan lejos de ti Porque me haces enloquecer Porque me haces enloquecer Tú me enchinas la piel Busco irme en tus oídos Cada parte de tus seres Alimento a mi bien Vuelvo a respirar Y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas De llamar Vuelvo a respirar Y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas En mi alma Rete a respirar Oh, 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 oh Oh, oh, oh